Debido al éxito del proyecto de cría de lombrices californianas, el Colegio Tomás Romero Pereira y la Cooperativa Ñembe preparan otros emprendimientos similares. Además del proyecto de cría de la lombriz roja californiana, estamos enfocando un proyecto que probablemente vamos a iniciar el año que viene, con los plantines que vamos a hacer semillas de plantas, especialmente el limón sutil, que es una especie que está casi en estado de extinción en el Paraguay, lapacho y algunas hortalizas. Ese está un poco emborrador de ese proyecto, pero ojalá que salga y vamos a seguir apoyando fuertemente siempre y cuando se trabaje bien. Yo creo que este colegio trabaja maravillosamente bien.